La Asociación de Motoristas Agremiados de Sollapango elaboró un documento en el que solicitan al Ministerio de Trabajo que las empresas del transporte público le garanticen a los trabajadores requisitos como 8 horas laborales diarias, mayor seguridad y un pago a plazos de las multas acumuladas por los conductores del sector. Son cinco cosas que estamos pidiendo. Una de ellas es el noticio para el pago de las esquelas, ya que muchos compañeros de nosotros tienen demasiadas esquelas y no pueden sacar lo que es su licencia. Estamos solicitando lo que es que nos dejen un pago digno, un pago que no sea demasiado alta la cuota para poder pagarlo. En ningún momento estamos diciendo no a cancelar, sino que sí a cancelar. Y de esto el gobierno puede hacer muchos beneficios para el pueblo salvadoreño. Asimismo, el diputado David Reyes propuso una reforma al Código de Trabajo para que los derechos laborales de los motoristas sean cumplidos, como establece la Constitución de la República. Derecho a pago de seguro social, a un ahorro de pensiones, a guinaldo, vacaciones, una jornada laboral tal como lo establece nuestro Código de Trabajo y lo más importante que haya una firma de un contrato. Y hoy estoy acompañando porque lo que ellos están pidiendo va en la línea que siempre lo he manifestado. Si queremos dignificar el transporte público, no podemos dejar de un lado la dignificación de los empleados del sector transporte. Pero no es justo, no es posible que no les otorguen las prestaciones laborales y que por eso no se justifica de ninguna manera. Por supuesto que no se justifica el que cometan infracciones. Pero hay que reconocer que muchas veces son jornadas laborales que no son humanas. El diputado aseguró que la propuesta será examinada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea Legislativa, después que ésta haya archivado una petición anterior en el 2019. El pasado 13 de enero, el gobierno conformó la Mesa Integral del Sector Transporte, espacio donde se busca solucionar todos los problemas del transporte público a través del diálogo. Este es un informe para laprensagrafica.com